Tremendo susto se llevaron los vecinos de la calle Matamoros en Arandas, luego de escuchar un fuerte estruendo que simbró algunos domicilios, una fuga de gas que generó una explosión al interior de la finca marcada con el número 70 letra A, donde coinciden un par de viviendas, siendo la del fondo la que resultó más afectada, ya que fue el lugar donde se originó la explosión. En la vivienda se encontraban una mujer adulta en estado de embarazo y sus dos hijos menores de edad, la señora Gabriela Rodríguez y los menores Citlal y Guadalupe Torres y Jonathan Alejandro Torres. La madre fue quien resultó mayormente afectada, ya que según los primeros reportes presentaba quemaduras en su cara de primero y segundo grado, por lo que fue trasladada por una unidad de emergencia a un hospital de la ciudad. Al parecer lo que tuvimos aquí, este incidente fue un flamazo, una explosión a causa de una fuga de gas de un tanque. Se rompió una manguera que iba a la estupa y había una bomba de agua al pie de... empezó a apagar el gas. Entonces cuando prende la bomba del agua, se genera una chispa que es la que hace que inicie esta explosión, causando todos los daños que sufrió la estructura del domicilio y las lesiones de las personas que estaban en el interior. ¿Cuántas personas lesionadas? Me reportan ahorita tres personas lesionadas. Cuando llegamos nosotros ya lo estaban atendiendo personal de Cruz Ámbar, los llevaron al hospital. Van en estado de leve a regular sus lesiones. La vivienda sufrió muchos daños estructurales en lo que es parte de la cocina, la escalera y unas habitaciones de arriba, entonces yo creo que no se va a poder habitar. El siniestro generó la preocupación de varios habitantes de la zona, por lo que salieron de sus casas para tratar de saber qué era lo que había ocurrido y el porqué del estruendo que se había escuchado en la calle. El reporte lo recibieron las dependencias de seguridad cerca de las 23 horas de este miércoles 23 de septiembre.